Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la fiesta y la bañalidad, de hecho avanezco, pero no va Jujeres canales para disfrutar, con toda la gente, puro coleacán Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Contra la benoencia es la organización, contra el trabajo y la dedicación Y se respeta Y se respeta Y se respeta Y se respeta Y se respeta